En el lugar por el que has pasado, conocí a tu madre. Como ves, era mi segunda mujer, y tú eras mi segundo hijo. Cazadores blancos mataron a mi familia, y yo vengué su muerte. Asolé este asentamiento, y asesiné a todos los hombres, mujeres y niños. A todos menos a una, tu madre. A ella me la llevé al lugar donde se celebró mi boda a Pache. Pero mi odio por los ojos blancos me quemaba el corazón. Cuando os miraba, lo único que veía era el color de vuestra piel. Tú intentaste demostrarme tu valía, pero no podía ver quién eras. Hasta ahora, en este lugar en el que empezó todo, hoy mi guerra terminará. Running River se convertirá en Calwater. Te quiero, hijo mío. Y... Lo siento. Solo me queda una cosa por hacer. ¡Espera un momento! ¡Espera! ¡No! ¡No! Mi fe es mi escudo. Mi fe es mi escudo. Mi fe es mi... ¡Basta! Dime cómo usar el medallón. ¡Dime su secreto! Mi fe es mi escudo. Más vale que hables antes de que lleguen tus hermanos, güey. Porque si no lo haces, los capturaremos y los torturaremos. ¿Y para qué? Por el oro. Tú mismo me dijiste que las riquezas son la semilla de todo mal. Mi fe... Es mi... ¡Bara! Mira, no es personal. Si no fuera por ti, probablemente estaría muerto. Tendrás tu parte. Y tus hermanos. Y Marisa también. Hay bastante para todos. Después de todo. ¿Tú y yo somos tan diferentes? Tú le haces daño a la gente. Yo no. Ah, sí. Tú eres muy puro. Muy prístino. Nunca has conocido el pecado. Bueno, al final todos acabamos manchándonos, güey. Incluso tú. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué destruyes a mi familia? ¿Por el dinero? Cuando tenía 11 años, mi padrastro me utilizó como fulana y le dejé que lo hiciera a cambio de algo para comer. Juárez no es diferente. Juárez no es diferente. Le odio. Y quiero liberarme de él. Y no quiero que mi hijo tenga un padre así. ¿Llevas a su hijo en el vientre? No soy tan fuerte como tú o tus hermanos. Necesito a alguien que pueda protegerme. ¿Como Rai? Eso pensé al principio. Pero luego me di cuenta de que no cambiaría nada. Estar con otro hombre al que no amaba. ¿Thomas? ¿Amas a Thomas? Escúchame. Juárez está esperando a tus hermanos. Quieres su venganza. Toma. No quiero un arma. No soy un asesino. Te enviarán al infierno con todas sus fuerzas. Nos sobrepasan en número y armas. Y yo no estaré aquí para cubrirte el trasero. No te preocupes por mí. Ve a buscar a William. Rai. En el campamento Apache. No te dije la verdad. Al menos no toda. Este no es el momento. No planeé enamorarme de ella. Solo... Simplemente pasó. Ahora mismo lo único que importa... ...es William. Tienes razón, hermano mayor. A por él. ¿Me dejas libre? No exactamente, muchacho. Estaba pensando en lo que dijiste. Sobre el Señor y sobre cómo te ama. Pensé que si de verdad tu fe es tu escudo. ¿Qué pasaría si la perdieras? ¿Y si te convirtieras en uno de nosotros? Un pecador. ¿De qué hablas? Santos. Coge el cuchillo y córtale el cuello. ¿Qué haces? Quiero ver si Dios te protege. Cuy. Ha ha ha. Buen tiro, güey. No has dudado en quitarle la vida. Tus hermanos estarían muy orgullosos. ¿Ves? Te dije que no éramos tan diferentes. Puede que ahora me digas cómo utilizar el medallón. ¡Ah! Tus hermanos han llegado. ¡Bien! Han venido para salvarte. Habla y puede que les salves tú a ellos. ¿Cómo utilizo esto para encontrar el tesoro? ¿Prefieres el silencio? Entonces disfrutarás del silencio de la tumba. Tus hermanos pueden decirme lo que necesito. ¡Mátalo! ¿Qué has hecho? Deberías agradecerme acabar con su vida tan rápido. Podría haberme tomado mi tiempo. ¡Vete al diablo! ¿Oyes esos disparos? Tu amante ha venido a rescatarte. Pronto le haré prisionero y por fin estaréis juntos. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. Hasta que la muerte os separe. No será muy tarde. Juan. Estoy encinta. La pregunta es, ¿de quién? Es tuyo. Si eso es cierto, entonces te dejaré vivir. Al menos hasta que nazca el niño. Y luego trabajarás en mi prostíbulo haciendo lo que sabes, ¿eh? ¿Una puta mentirosa, ladrona y avariciosa? Bueno, a por ellos, hermano. ¡Dos polenios! ¡Ya, no! ¡Venga, por ahí! ¡No tenemos un pistachio! ¡No tenemos un pistachio! ¿Dónde estás? ¡San! ¡Solo queremos ayuda! ¡San! ¡San! ¡Suscríbete al canal! ¡San! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lito! ¿Has venido a por tu mano? ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no tengas miedo Córtate bien Córtate bien Córtate bien Vale, uno más Caí Córtate bien 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 Córtate bien